¡Suscríbete! Con menos juego, con menos presencia, pudo ganar este partido y en este caso conseguir la clasificación a la próxima instancia, a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, frente a un atlético paranaense diezmado, con 16 ausencias por casos de COVID-19 positivo. Bueno, ahora espera por Nacional o por Independiente del Valle. Y el otro que clasificó en un batacazo interesantísimo fue Racing de Avellaneda, que le ganó al Flamengo en el mismísimo Maracaná en condición de visitante, con uno menos jugando el actual campeón de la Libertadores de América. Y un Racing que fue con enjundia, con ganas, con el gol de Sibeli para comenzar ganando un Sebastián Becachese gritando cada uno de los goles, pero iba a llegar el empate, en este caso para el conjunto de Flamengo, para el conjunto brasileño. Claro, la definición iba a llegar por penales porque era el mismo resultado que se obtuvo en la Academia y en los penales Gabriel Arias, el chileno, se queda con este penal, frente a frente lo tenía agregado, y la chance de quedarse con esa pelota y Racing iba a convertir el penal y el pase a cuartos de final. Histórica presentación de la Academia, que hace, que hace ese. ¿Qué se tiró al piso? Al margen, al margen. Estaba re... ¿Está festejando? ¿Está festejando? Como puede, Diego. Ahí está. Ahí estaba. Bueno, la victoria del conjunto de Río, perdón, sobre el conjunto de Río de Racing y la clasificación a los cuartos de final, donde va a enfrentar a Boca o al Inter de Porto Alegre, el ex equipo del Chacho Caudet o Boca Juniors. Festejo, venía complicado Racing en el torneo local, sin sumar puntos y quedándose en la zona complementación. Y hoy juega Boca, posible rival de Racing. Lo va a hacer en esta oportunidad en Porto Alegre. Recordemos que el partido de Boca se trasladó a esta semana. Todos los partidos que vimos ayer son partidos de vuelta, definiendo la clasificación o no. Este es el partido de ida de Boca e Inter y la semana próxima será el de vuelta y luego empiezan los cuartos de final. Todo se pospuso, recordamos, por el fallecimiento de Diego Maradona en la misma jornada donde Boca le tocaba jugar ese partido en Porto Alegre. Esta noche, entonces, 21 a 30 al partido de Boca frente al Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores.